¡Alright Skinheads! Reggae Clam Clam ¡Aquí estáis chicos! ¿Estáis preparados para que... ...usted lo que queréis? ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí me gusta! ¡Buenos! ¡Buenos chicos! ¡Date muy pronto! ¡Buenos! ¡Lámbula! ¡Rámbula! ¡Suscríbete! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ministras! ¡Gracias! Te quiero a ti, en mi corazón Solo estás tú, yo no miento Te quiero a ti, en mi corazón Solo estás tú ¿Sabes lo que digo, baby? ¿Sabes lo que pienso, baby? Ya no aguanto por más tiempo esta situación ¿Sabes lo que siento, baby? Yo no miento Te quiero a ti, en mi corazón Solo estás tú Yo no miento Te quiero a ti, en mi corazón Solo estás tú ¿Sabes lo que digo, baby? ¿Sabes lo que pienso, baby? Ya no aguanto por más tiempo esta situación ¿Sabes lo que siento, baby? Yo no miento Yo no miento Te quiero a ti, en mi corazón Solo estás tú Yo no miento Te quiero a ti, en mi corazón Solo estás tú Solo estás tú Corazón 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 Solo tú Corazón 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 Oh, baby No sé qué voy a hacer Si te veo llegar Me derrito por ti Y no es normal No, no No, no, lo que me sucede a mí Pero eres tan hermosa, baby, que no puedo pensar Nada mejor que verte bailar, nada mejor que hacerte sonreír Yo solo quiero, baby, conseguir que tú me digas Vámonos de aquí, y ahora todo lo que yo sé Es que quiero estar aquí Todo lo que quiero, todo lo que quiero es todo Y no hay nada que me pueda calmar Pues toda mi atención está puesta en ti Y no es fácil, no, 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 no es fácil disimular Que mi única obsesión es ver tus ojos brillar Nada mejor que verte bailar, nada mejor que hacerte sonreír Yo solo quiero, baby, conseguir que tú me digas Vámonos de aquí, y ahora todo lo que yo sé Es que quiero estar aquí Todo lo que quiero, todo lo que quiero es todo I need the show I want the show Todo lo que quiero, todo lo que quiero es todo lo que quiero Todo lo que quieres tú Todo lo que quieres tú I need the show I want the show Quiero estar contigo Solo junto a ti Para amarte bien Solo es unirjo Oh, baby, escúchame Oh, baby, yeah, 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 yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Que si no estás tú, no vivo Sabes que solo pienso en ti, una y otra vez Quiero tu calor Porque no puedo estar sin ti, ni junto a ti Me muero del dolor Solo quiero saber, si tú puedes responderme Dime por qué, todo acabó Cuando entre tú y yo, solo hay amor Que si no estás tú, no vivo Que si no estás tú, no vivo Sabes que solo, que solo pienso en ti Una y otra vez Porque no puedo estar sin ti, ni junto a ti Muero del dolor, me duele baby Eso quiero saber Si tú puedes responderme Dime por qué todo acabó Cuando entre tú y yo solo hay amor No puedes entender Baby Que si no estás tú, que si no estás tú conmigo Debes entender Que si no estás tú 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 No puedes sentir Que si no estás tú 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Viven! ¡Viven! ¡Viven!